Por poco y no podía más Ya casi me dolía soñar Justo cuando comenzaba no creer Llegaste tú y desperté A tu lado aprendí a volar Y a encontrar las ganas de luchar Me enseñaste que la magia estaba Cáncer de mi anhelo Tu amor me ha dado fe Y lo que tú me has dado Lo llevo en la sangre y en mi ser Te sentiré a mi lado No importa lo que haya que hacer Tu amor dejó una huella en mi existir Te guardo dentro Vives en mí Vives en mí Vives en mí Vives en mí Vives en mí